esto es dui player se filtra la primera imagen del pase de invierno este mini pase es gratuito y consta de 30 niveles nuevamente cuenta con hombreras ocupando dos niveles diferentes algunos niveles contienen doble experiencia o emblemas no incluyen todas las armaduras faltantes del rich el casco ha quedado fuera y el casco será exclusivo del evento de diciembre el casco se encuentra en nivel 10 del pase en el nivel 20 y el mark b en el nivel 30 el núcleo mark b será gratuito para todos y se desbloqueará en el primer nivel del pase vámonos que te ha parecido todo esto esto fue dui player